El miércoles 10 de junio a las 9 de la mañana en la Casa de Gobierno, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Director de Transporte Acuático expondrán ante las autoridades de la región el estudio a nivel de perfil sobre la solución definitiva en la regeneración del borde costero de las playas Las Delicias, Víctor Larco y Huanchaco. Nuestras autoridades junto a la población que quisiese participar va a poder escuchar, va a poder conocer cuál es la alternativa que después de un estudio considera el Estado peruano será la solución para este problema de la pérdida de nuestras playas. Este estudio fue realizado por una empresa consultora internacional la cual ha cobrado 5 millones de soles por su servicio. El siguiente paso que es el expediente técnico y la inversión de la obra que demanda este estudio sea canalizada lo más pronto posible por el Estado y para eso los congresistas, los alcaldes, el gobernador debemos unirnos para buscar el financiamiento inmediato y no esperar pues un año, dos años más para que empiece la construcción de la obra o la solución que ellos dan a venir a plantear. Por otro lado, el congresista Elías Rodríguez resaltó que existe un fondo económico en el gobierno central que puede ser pedido por nuestras autoridades. Reserva de contingencia donde pueden solicitar el apoyo de INDECI pero siempre y cuando cumplan con un informe técnico y soliciten el estado de emergencia al gobierno nacional, pero eso depende del gobierno regional. De cumplirse con el informe, se podrá dar solución a los problemas que afrontan los moradores a través de estas dos líneas de apoyo.